En la Capilla de San Salvador Nextengo, en Azcapotzalco, Ciudad de México, se celebra la fiesta patronal el cuarto viernes de cuaresma. El siguiente domingo hay una gran quermés y la pequeña capilla permanece abierta varias horas y es una de las mejores oportunidades para visitarla y conocer la imagen de Cristo que ahí tienen en la advocación del Señor de Nextengo, que tiene una larga tradición e historia. Se dice que es una de las tres imágenes que trajo Hernán Cortés de Sevilla. En esta capilla también existe otro dato que la hace muy importante, especialmente para la gente que le gusta la historia del cine, pues aquí se grabó una importante escena de la famosísima película Allá en el Rancho Grande. De hecho, por haber sido esta la locación donde se llevó a cabo la grabación de esa escena, se colocó esta interesante placa en el interior de la capilla y la placa dice En esta iglesia del Señor de Nextengo, en 1936, se casó simbólicamente Tito Guizar, nuestro consagrado y gran artista de fama internacional, con la actriz Esther Fernández. En la filmación de la gran película Allá en el Rancho Grande, descubriendo la placa conmemorativa el sábado 27 de julio de 1991, lo hizo Tito Guizar y firma hasta abajo la Legión Nacional de Patriotas. En este año 2024, en el festejo patronal, hubo la ocasión de que el cantante invitado interpretara la canción de Allá en el Rancho Grande, en el atrio mismo de la capilla, con la alegría de todos los asistentes. ¡Muy bien, vamos! Pero que se oiga su voz, ¿eh? Como lo desayamos, chicos. Allá en el Rancho Grande, tallado peligro. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Te lo crees, te lo crees. ¡Qué bien! ¡Qué bien! De conocer tus canzones ¡Vamos! Como los fios en ranchero Te lo sacamos de cuero Allí en el rancho grande Allí a donde vivía ¿Quién vivía? ¿Quién vivía? ¿Quién vivía? ¿Quién vivía? Había una mancherita Que alegre me decía Que alegre me decía ¿No estamos bailando eso? El chale Ay, ay, ay No, no Allí a donde vivía ¿Quién vivía? Había una mancherita Que alegre me decía Que alegre me decía El gusto de los rancheros Este es un buen caballo Este es un buen caballo Enseñarnos por las tardes Enseñarnos por las tardes Y dar la vuelta al bañado Y dar la vuelta Al bañado Allí en el rancho grande Allí a donde vivía Y dar la vuelta al bañado Había una mancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Ay, 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 como hay Pa' que veas que sí estudié Siempre estudio a dónde voy ¿Cómo? 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 Gracias por ver el video.